¡Suscríbete al canal! Está despidiendo solamente para bañarse, está como diciéndome, papi, vean más, más, más rápido a la cama. Mis queridos seguidores y amigos del YouTube, del Facebook y de donde quiera que nos encontremos, del Instagram TV, y vamos hoy día a compartir este juguetito que tenemos acá, nos ha prestado un amigo, es la Touch, la QSC Touch Mix 16. ¿Qué tiene de especial esta consola? Y es que es una de las primeras generaciones dentro de su estándar en ser digitales. Lo malo es que no son interfaces de audio, sería por, te apreves decirlo eso, aunque tiene en la parte de aquí atrás el tema de USB, que tú colocas una memoria USB y puedes capturar el audio de forma general o puedes capturarlo en modo Track. Tenemos una pantalla Touch, eso quiere decir que ya no tenemos que comprar una pantalla Touch, tiene la opción de configurar por medio router o por medio Wi-Fi, y de esta forma poder manejar la consola por medio de un dispositivo móvil o una tablet. Es una consola, como ven, de 16 canales, tenemos entradas, un total de dos entradas de XLR, pero a su vez tenemos cuatro entradas más de líneas, que podría ser para un piano ejemplo, o una guitarra, o cosas así por el estilo. Por el estilo, tiene con volumen de ganancia independiente física que tenemos a la mano, y también tenemos en el Touch el modo digital de poder subir el volumen de cada uno de los amplificadores de los micrófonos. En cada uno de los canales, como es lógico, tenemos para brindar energía de 48 volts, en la parte derecha observamos que tenemos entradas estéreo, por lo que estamos viendo, dos entradas en línea de entrada en estéreo, 17, 18, 19, 20, y tenemos auxiliares 7 y 8 y 9 y 10, dos auxiliares de PLU, en este caso en estéreo. Tenemos el audífonos, tenemos el monitor, tenemos más abajo el 48 volts, el botón de encendido, el wizard, que ya vamos a ver más adelante para qué sirve, información, auxiliar, effects mute, o sea, ponemos todos los efectos en mute, en silencio, mute grupo, ponemos mute en los grupos, tenemos el phone que es el audífono, activamos y con la perilla de que giramos, damos el volumen. el Tullback que sirve como para podernos comunicar el Monitor que es para poder subir volumen más en auriculares y tenemos el User, User, User 1, 2, 3, el 0, 4 que más o menos nos sirven para ir de derecha a izquierda, izquierda a derecha y todo ese tema mientras que en la parte de aquí al frente como vemos en la parte de al frente de la consola tenemos las entradas USB, la conexión de corriente el tema de las salidas auxiliares de esta forma yo puedo tal vez a través de una interfaz que tenga múltiples entradas de línea o de conexiones XLR tranquilamente puedo sacar auxiliares de aquí y mandar independientemente si fuese el caso para grabar por ejemplo en una interfaz como lo vamos a hacer en un proyecto que tenemos para el próximo video que vamos a hacer tenemos el Tullback, tenemos todo tenemos la línea Wi-Fi, es la línea LAN que sería como ven es una consola de 16 canales ni pareciera que tuviera 16 canales pero están bien compactos, están bien acomodaditos para que de esta forma nosotros no tengamos esa larga fila de conexiones sino que hay una doble conexión y total sería, viene a ocupar el espacio como una consola de 8 canales bueno, este sería el revisado físico rápido que hemos mostrado para ustedes luego vendremos con un video para ver cómo funciona toda la consola por dentro gracias en la parte de abajo ya sabes suscribirte, compartir, darle me gusta, activa la campanita que siempre nosotros es un placer poder complacer con las preguntas y respuestas que aparecen gracias